Donde brilla los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente al golfo de su rendo Un hombre abraza a una mujer sin contener su llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, tanto, tanto amor Y en la distancia voy Quedarán por siempre tus palabras Una luz entre las sombras como el brillo de una estrella Va dejando tras el barco una infinita estela Otra gira, otras ciudades, otra vez lejos de sus brazos Todo gira en torno a él y los años van pasando Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto Y en la distancia voy Quedarán por siempre Quedarán por siempre Tus palabras Te quiero tanto, 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 tanto Muchas gracias, muchas gracias.